Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar su poder Y su voz me llama cuando me caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él, Él dará Mi Señor, siempre estás de cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me pondrá siempre en la voz de todo En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me das Con cada segundo de mi vida que será Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor, siempre estás de cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre en la voz de todo En mi caminar Mi Señor, siempre estás de cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre en la voz de todo En mi caminar En mi caminar Dios te bendecido de tu tempestad ¡No no 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 no! Amén.